Bertín le abrió a la ultraderecha las puertas de los hogares de España. Tenía que ser un Osborne el que les echara un capote. Hay que empezar a señalar a la derecha y a los medios como responsables de que vuelvan los franquistas, los que niegan la memoria histórica, el derecho al aborto y la protección de gays, trans y lesbianas. Les está funcionando, además, una encuesta de Telemadrid ya sitúa a Vox como tercera fuerza en la comunidad madrileña. Claro, Casado le hace la campaña a Abascal porque sabe que es su única opción. Y Rivera, que ahora es Alberto Carlos, por parecer más español y un poco opositor venezolano, se llama liberal pero no descarta formar gobierno con quienes quieran recortar libertades. Ninguno condena el Watergate contra Podemos, porque todo vale contra los rojos. También para los medios, que lo minusvaloran pero sobrevaloran los debates con los que Vox se publicita. Las teles censuran el humor, mantienen a la cloaca en pantalla y dejan que el franquismo se pase como Bertín por su casa. Vamos a él de cabeza y los progresistas siguen divididos haciendo la guerra por su cuenta. También es culpa suya. Están a tiempo de rectificar, pero se está haciendo cada vez más tarde. Gracias por ver el video.